3, 2, 1, ya, acción Hola niños y niñas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, voy a hacer una grabación para que estudiéis el tema 7 de matemáticas Entonces, todo el mundo, página 134 Open your books on page number 134 34 and 35 ¿Estamos ya? Sergio Lé Vamos a aprender Vamos a aprender Ordinales, ¿cuál era lo ordinales? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, un décimo Décimo, segundo, décimo, séptimo, décimo, octavo, décimo, noveno, décimo, vigésimo, vigésimo, primero, vigésimo, segundo, décimo, tercero, décimo, cuaro, ya está ¿Tú quién eres de la clase? Soy el ¿Qué? Soy el ¿Número de la clase? Soy el De cinco tercero Muy bien, de la clase, ¿y tú? Soy la Soy la ¿Tu número? ¿Venga? De segundo Octava Octava de la clase ¿Y tú? Soy la Décimo, novena de la clase Muy bien, ¿y tú? Soy la Décimo La décimo, primera de la clase Muy bien, ¿y tú? Soy el Décimo, no sé El segundo de la clase Muy bien, ¿y tú? Segundo Muy bien, ¿y tú? Tercero ¿Y tú? Cuarto ¿Y tú? Quinta ¿La quinta ¿Y tú? Primero El primero El primero de la clase ¿Y tú? El vigésimo ¿Vigésimo ¿Y tú? Yo la Octava Octava ¿Y tú? La décima de la clase Muy bien, ¿y tú? Yo El cuarto de la clase Muy bien, ¿y tú? Novena La novena ¿Y tú, Lola? La sexta La décima o sexta La, la sexta Muy bien, ¿y tú, Aro? El décimo Muy bien Muy bien, muy bien Pues estos serían los números Ordinales Ordinales es de donde viene De or De Pone ordenar De ordeñar No es de ordeñar Viene de ordenar Ordena Primero, segundo Pero eso se llama ordinales ¿Por qué? Ordena Luego tenemos la tabla del Dos Dos Pues hacemos el truco de Bueno, luego Luego se queda en el paso de eso un poco Dos por cuatro Cuatro más cuatro Ocho 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 Dos por siete Siete más siete Siete más siete Que son No me cae nada Chiquillo Siete más siete No No Tres más O cuatro O cuatro Tres, siete Ocho, nueve Diez, once Doce Tres 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 Sí, yo también No sé Tres 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 Dos por veinte Cuarenta No lo digáis Dos por treinta y tres Seis Tres 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 Seis Muy bien Dos por once Muy bien Dos por ocho Muy bien ¿Alguien tiene duda de la tabla? Fácil, ¿no? Sí Luego Si me hacen Me están preguntando La tabla del dos Tengo que hacer Dos veces Cuatro El mismo número ¿Vale? Dos veces El cuatro Lo he quitado Dos veces el cuatro Sí Una y dos veces el cuatro ¿Se lo han entendido? Sí El único a hacer Dos veces cuatro Que cuatro veces dos Sí Sí ¿Seguro? Sí Vamos a ver qué diferencia hay Dos veces cuatro Ocho Eso sería dos veces el cuatro ¿Sí o no? Sí Una vez Y otra vez Y esto sería cuatro veces el Dos Dos ¿Me da lo mismo? Sí Lo que pasa es que la distribución es distinta Distinta ¿Vale? Esto sería dos veces el cuatro Y esta es cuatro veces el Dos Cuatro veces el dos Una Dos Tres Y cuatro ¿Dudad? ¿No? ¿No te han enterado por ahí la tabla del? Tres 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 por cinco O lo que hago es Antes de sumar Dos veces cinco Ahora son tres veces Cinco Y cinco Una Dos Y tres Es decir Cuando yo quiera hacer la tabla del tres Hago la del dos Y le sumo otra más ¿Sólo bien entendido? Sí Imagínate que te digo tres por ocho Y te tiran los perros Yo tres por ocho Pues hago primero dos por ocho Y lo que me dé Le sumo Ocho Y ya tengo Espera ¿Veis? Exactamente De dieciséis Y más ocho Veinticuatro O entonces Eso es tres por ocho ¿Cuánto sería tres por nueve? Sería nueve más nueve más nueve Primero hago Un nueve más nueve Que es Dos por nueve Y luego le sumo Otro Nueve Veintisiete Veintisiete Muy encabelo ¿Vo a dar? No Venga Pues pasamos Páginas Tenemos ¡Oh! A mí no me llaman Nunca ¡Ay! No pasa nada Bien Lo cual Bueno Vamos a pasar Aquí Bueno Hemos dado Los de décimo primero Décimo segundo Fácil ¿Verdad? Sí ¿Alguien tiene dudas Con los ordinales? No No Magnífico Pasamos página Ah Muy importante Si yo Adelanto al segundo ¿Cómo me pongo yo? El primero El primero ¿Seguro? Sí Segundo Y El primero A mí me va segundo Y yo lo adelanto ¿Ahora cómo me pongo yo? El segundo Segundo Porque el primero Sigue siendo primero Ah Claro Yo he entendido Que sigue Que sigue Que sigue Si a mí me adelanta Yo me voy para atrás Ya Pero si yo adelanto Yo me voy para adelante Claro Y el que estaba aquí Se va para atrás ¿Sí o no? ¿Lo entendéis eso o no? Sí Vale Pablo Si yo adelanto Al quinto El quinto ¿A qué posición Pasa a ser? ¿No? Sexto A sexto ¿Por qué? Porque el quinto Se ve quitado Ya mi chocita ¿Sí o no? Entonces ahora soy yo El quinto Y el que estaba quinto Se queda ahora Sexto Más o menos Que no lo entiende Más o menos Tú no lo entiendes Vale Tú estás en una carrera ¿No? Tú estás en una carrera ¿Vale? Tú estás en una carrera Ahora lo estoy en una carrera Ah Sabes que yo no entiendo Son dos pujas Y una cosa loca Bueno ¿Vale? Entonces Si este es el primero Este es el segundo Y este es el tercero ¿Vale? Si el tercero Adelanta al segundo ¿En qué se convierte el tercero? En el segundo En el segundo Y el segundo pasa a ser? Tercero Tercero ¿Lo lo dicen yo ya o no? Sí Porque si yo adelanto a alguien Tengo una posición mejor Pero el que ha adelantado Tiene una posición Mejor Peor Peor ¿O menor? No, menor Vamos a dejarlo En peor ¿Lo habéis entendido ya o no? Pasamos páginas Luego tenemos Lo de cuatro veces tres Tres veces dos Bueno, fácil ¿no? Las tablas ¿Tenéis dudas? No Vale Pasamos páginas También tenemos Voy a borrar esto También tenemos que lo explique ¿Qué pasa cuando es? Cuando hago esto Porque tengo que convertir este nueve en un Cero Es decir Le pide Uno Uno Al al lado Dice Venga Anda Te lo voy a dar Porque me cae bien Se lo regala Pero si a este se lo regala A este se lo Quita Quita Y aquella es más fácil de sumar eso Sí ¿Sí o no? Entonces veinticuatro más veinte ¿Cuántos son? 24 más veinte Son Muy bien Maravilloso ¿Dudas? Pasamos páginas Ahora estamos en las máquinas Ciento cuarenta y cuatro El calendario Bien Ya sabéis el trucillo este De ¿Cuántos días tiene cada uno del mes? ¿No? Este sería Enero Como está levantado el nudillo Claro Como está levantado el nudillo Tiene treinta y uno Y los que bajan tienen Treinta Treinta Pero en este caso Febrero tendría Veintiocho ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si eres de cierto? Que en vez de veintiocho vas a tener Veintinueve Veintinueve Muy bien ¿Cuál sería? Treinta y uno Veintiocho Veintiuno Treinta Treinta y uno ¿Lo estáis viendo o no? Pues así con todo ¿Fátil? Dios Bien ¿Cómo sé En qué día es Cada uno del calendario? Muy fácil Tengo un calendario Para explicarlo Sobre todo Lo importante es Ver A qué día corresponde Arriba ¿Qué día de la semana son? Lunes Marte Viernes Jueves Jueves Viernes Sábado Domingo Muy bien En inglés Marte Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday I'm Sunday Day Saturday Viernes Abre por la de la canción Entonces Si yo quiero saber Cuál es el cumpleaños De Gloria Me voy a Gloria 23 de octubre ¿Lo habéis estado? Y lo que tengo que ir Subir para arriba Para ver Qué día sé Corres Por Domingo Entonces me voy a Gloria Y el Domingo Esto se ha equivocado Es una N Bueno Me voy para arriba Y me encuentro que es domingo Es viernes Fácil o no? Sí Kevin Siéntate Gracias Me vale Cuando me preguntan ¿Cuántas semanas tiene El D Lo que sea? Por ejemplo De junio ¿Cuál cuento? Una Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Vale? ¿Lo habéis entendido eso? Y diré Pero feliz Cinco semanas Claro Porque hay meses Que tienen Que empiezan Por la Mi T O el final De Semana ¿Eso lo habéis entendido? Entonces lo que hace Es que no son Cuatro semanas enteras ¿Lo habéis entendido eso o no? Sí Vale Y luego te dice ¿Qué cae El último fin de semana De diciembre? Pues me voy a Sábado Domingo Treinta y uno Cae en sábado ¿Eso lo habéis entendido? Muy bien Continuemos con los preguntas No me gustan los chivados No quiero chivados Bien Pasamos página Bla 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 Ah Este Este sí ¿Os acordáis del truco Del recurrón Rom? ¿Cuál es el truco del recurrón rom? Cuadrado, rectángulo, rombo ¿Para decirlo? Rectángulo, cuadrado, rombo, rombo Muy bien Muy bien Sí, señor Re currón, rombo Rey de rey ¿Quién está hablando? ¿Quién ha hablado? Vale Rey de rectángulo Cuadrado, rectángulo Cuadrado, rectángulo Y diréis, profe ¿Y si ha sido alargado también un rectángulo? Claro ¿Y si me lo dan vertical también un rectángulo? Claro Porque en vez de verlo así Lo veo así Y no pasa nada Es un rectángulo Siempre lo van a ser ¿No está medio o no? Q de Q Cuadrado Cuadrado Que tiene los dos lados Iguales Y los ángulos Iguales Y rectos Rombo Un rombo Y rombo ¿Qué dijimos? Que era el truco ¿Qué era el truco? Rombo Bueno y canela Es un Rombo Es un rombo Que se ha hecho aquí Claro Un rombo Que lo han tirado de la completa ¡Ay! ¡Qué bonito es! ¡Ay! ¡Qué bonito es! ¿Dónde lo que haces? Tira Y de rombo ¿Vas a hacer un rombo? ¡Tira! ¡Muy bien! Pasaba fácil ¡Ah! Y ya para terminar Lo de Cuatro cuadritos A la derecha Solo entre seis ¿No? ¡Sí! Eh... Cinco para abajo De dos a la derecha Tres para abajo Tres para la izquierda ¿Dudas? ¿Con eso? Cuatro cuadritos Pues yo creo que ya está todo el truco ¿Cero o no? Sí ¿Qué fácil o difícil el examen? ¡Fácil! ¿Alguien tiene duda de algo? ¡Yo! Pues ya estamos Vamos a ir cortando Gracias por grabarme ¡Adiós! Te estudiamos mucho ¡Hermen, nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!